Házmelo ya, no esperes más Me desespero por tocar tu cuerpo De lo que quieres, yo también quiero No pierdas tiempo y desvístete en el... El míster mío viene pronto, el de Yoma también viene pronto Estaremos en Tareas próximamente Salir a Yoma, porque estoy haciendo el chute En papel de las portadas Incluso a demostrarlo para antes, los tíos Muda, eso lo da ilusión Hacerte mía, hacértelo bien lento Besarte toda, no perdamos el tiempo Esto es sin sentimiento Y ahora voy pa' adentro, voy pa' encima de usted No te pongas tímida, pégate a la pared Es el momento...